... ... Yo podría haber seguido trabajando en Entrecanales... ...porque tenía mi cualificación... ...pero me casaba... ...y me dieron la liquidación. Entré en la plaza en el 61... ...fíjate cómo será... ...que yo entré para calzaos... ...eran todo paisanos... ...y yo todavía llevaba las sandalias de las monjas... ...no tenía otras. Hay en la policía... ...una lista de personas... ...en la que está usted... ...y se le considera a usted... ...formando parte... ...de una organización subversiva en Ensidesa. Me encanta pertenecer a esta familia... ...porque me he desarrollado... ...como profesional... ...pero sobre todo como persona. Desde hace un año... ...he tomado el reto de dirigir un equipo técnico... ...para seguir contribuyendo... ...y liderando esta parte medioambiental... ...en Aferornital. Llevo trabajando en el TBC... ...desde el año 2006. Me gusta mucho... ...el tema de arreglar máquinas... ...estar con el torno... ...con la fresadora... ...y bueno... ...me gustaría trabajar de esto... ...y en parte seguir estudiando. Porque la verdad... ...que me encanta la química... ...y me gustaría trabajar... ...en un futuro... ...en un laboratorio de investigación... ...o cualquier cosa semejante a esa. ...y me di cuenta... ...de lo que me gustaba... ...todo el tema del laboratorio... ...y la química... ...y por eso decidí a meterme aquí... ...y además hace una carrera... ...que tiene muchas salidas. ...de los de los científicos... ...c kosten más de la carrera de sujeción... ...y yo soy el az sleepingst container...